El día de hoy, a partir de las 6 de la mañana, empezaron a llegar las unidades agregadas para el control del orden público en la visita del Papa acá a la ciudad de Guayaquil. Hemos pasado y hemos verificado entre jefes, oficiales, clases y policías un contingente de 6.500 hombres. Pero es importante indicar a la ciudadanía que la Policía Nacional, en estos 4 o 5 días de visita de su Santidad del Papa, estamos al 100% en la capacidad operativa en todo el territorio ecuatoriano. No hemos descuidado el servicio policial normal de todos los días en el control de la población y los recursos. En tanto de seguridad a través de la Policía Comunitaria, nuestro eje preventivo. Tenemos cuatro puntos, el aeropuerto, el Santuario de la Divina de Misericordia, Samanes y el Colegio Javier. Aparte de eso, tenemos el control de ejes viales en los recorridos de la caravana. Todo este personal está dispuesto para los cuatro operativos. Nosotros tenemos dispuesto en Parques Samanes 300 policías, inclusive, que van a pernoctar ahí. Y vamos a hacer un control por turnos a partir del día de hoy hasta el día lunes, prácticamente, que en las primeras horas del día lunes de la madrugada dispondremos ya de todo el dispositivo de seguridad. Están de Manaví, de Loro, de la provincia del Guayas, de Santa Elena, las diferentes escuelas de formación de aspirantes a policías, también que están en la zona del litoral. Ministerio del Interior